No hay nada grabado, no hay nada grabado A ver amigos, esos industriales a la pista, venga No hay nada grabado No hay nada grabado, no hay nada grabado Toda esta música y nuestras casas en vivo, aquí en la cabina de Sherry No hay nada grabado, no hay nada grabado Toda esta música y nuestras casas en vivo, aquí en la cabina de Sherry Lo siento, te vas a quedar cargo de tanto pelo que te voy a tomar Toda esta música y nuestras casas en vivo, aquí en la cabina de Sherry No hay nada grabado, no hay nada grabado No hay nada grabado En contraste con la música, lo nuevo y lo viejo, Sherry No hay nada grabado, no hay nada grabado 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 No, no limit, we'll give up the fight We do what we want, and we do it with pride No, no limit, we'll reach for the sky No valley too deep, no mountain too high No, no limit, we'll give up the fight We do what we want, and we do it with pride Let me say yeah! Sopido de sonativo Tecno, Tecno Cool Tecno, Tecno, Tecno Conectamos Esto es la energía de la música Tecno Industrial Sheriff Nos escucha Parejitos muchachos Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Cosa ci vuoi dar da bere! ¡Eh ! ¡Eh ! ¡なんueukan l fünf moro que en lasFORE! ¡Cosca, pesce, pesca, pesce, pesca, pesca! ¡Cosca, pesce, pesce, pesca, pesca! ¡Salame! ¡Le stelle sono tante! ¡Milioni di milioni! ¡Eh ! Eh ! Eh ! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa mano arriba, con el dedo arriba Quisiéramos ver como se alborota el gallinero esta noche Así como a la gallina le gusta el gallo A la mujer le gusta el macho ¡Levántese! 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 ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero! ¡Arriba, gallinero! Hola, soy Nani 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 Hola, soy Nani